Hola, hola personitas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. Hoy vamos a hacer un tutorial de este maquillaje que está inspirado en mi maquillista favorito, la verdad, lo amo, que es Mitchell. Lo voy a hacer utilizando productos de Beauty Creations y además de todo, estoy haciendo una colaboración con mi hermosísimo amigo Alexis Jiménez, así es que vamos a ver su clip. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Jiménez, tengo esta colaboración con mi amiga Lau y esta es mi propuesta utilizando productos de Beauty Creations. Espero les guste muchísimo, las veo en mi canal, les mando muchísimos abrazos, saludos enormes y hasta pronto. Las veo allá. Bye. Antes de comenzar este tutorial les voy a hacer una pequeña aclaración. En este canal no se enseña inglés, por lo tanto, neta, si pronuncio mal el inglés o no, es algo que en realidad no importa. Si quieres ver cómo hice este maquillaje, te invito a que sigas y no te estreses si pronuncio mal alguna palabra, porque yo lo que les voy a enseñar es hacer este maquillaje, no les voy a enseñar inglés. Ahora sin más que decir, vamos a ver el video. Voy a comenzar aplicándome mi pomada de cejas de Beauty Creations en el tono número 3. Lo voy a aplicar primero en la parte del centro y de ahí voy a bajar la colita. Este pincel que estoy usando es de la marca de Lour y me encanta porque ya tiene el cepillito incluido. El cepillito yo lo utilizo para difuminar la parte del frente y que quede el efecto de difuminado como desvanecido. Luego voy a utilizar esta paletita igual de Beauty Creations que es en polvo y voy a dar una pasadita arriba de donde había puesto la pomada para que quede más pigmentado el tono y además que dure más. Ahora voy a utilizar este corrector, lo voy a aplicar con un pincelito muy 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 delgado y lo voy a aplicar justo alrededor de la ceja, esto para iluminar esta área. Lo voy a aplicar en la parte de abajo y también en la parte de arriba, lo voy a traer desde el centro de la entreceja hasta el final de la colita, esto para que las dos cejas queden a la misma altura de la que comenzó la otra. Y así si lo hago desde la mitad podré ver a qué altura está la otra ceja del lado. Una vez aplicado el corrector voy a difuminar con el dedo hasta que quede así casi desvanecido. Ahora voy a utilizar mi prebase de sombras de la marca de Lour y lo voy a aplicar en todo el párpado. Utilizaré la paleta de Elsa de Beauty Creations y voy a comenzar con este tono que es el más oscuro, que es un negrito. Lo voy a aplicar con un pincel amplio en la parte del párpado móvil. Tiene que quedar en forma de un medio círculo. Luego voy a utilizar este tono rojo y lo voy a aplicar justo alrededor de este semicírculo negro que habíamos aplicado. Vamos a difuminar tomando este naranja fuerte y vamos a aplicarlo alrededor del rojo que habíamos aplicado anteriormente para que se empiece a ver este efecto de difuminado de desvanecido. Luego vamos a poner este tono que sería nuestro tono de transición, que es el naranja más claro de la paleta y lo vamos a aplicar arriba. Voy a utilizar mi corrector de Pro Conceal de LA Curl y lo voy a aplicar en mi párpado móvil. ¿Qué será nuestra base para el Hello Eye? Vamos a utilizar otra vez este tono negro y lo vamos a aplicar arriba de donde habíamos puesto el corrector para empezar a crear el efecto. Vamos a seguir hasta el párpado móvil creando como si fuera un semicírculo negro grandote y vamos a poner la última capa más pigmentada del corrector. El corrector no lo vamos a poner en todo el párpado móvil, sino únicamente en el centro y siguiendo nuestro globo ocular, así haciendo como un casi medio círculo. Vamos a sellar el corrector con este tono que es la sombra más clara de la paleta de Elsa y lo vamos a sellar únicamente con golpecitos. Luego tomaremos este naranja más claro que habíamos utilizado y lo vamos a aplicar a los lados del corrector blanco. Vamos a hacerlo bien, bien difuminadito y ahora vamos a tomar este tono que es el rojo más fuerte que habíamos utilizado y lo vamos a poner a un costado del naranja clarito. Vamos a difuminar súper bien para que quede el efecto perfecto, luego pasamos un poquito el rojo alrededor para que no quede tan marcada la línea negra que habíamos puesto. Ahora vamos a limpiar de exceso de polvo que haya caído en nuestro rostro con una toalla desmaquillante y voy a aplicar mi primer poreless de la marca de Beauty Creations. Ahora me voy a aplicar la base y listo. Ahora voy a utilizar esta base de Bisú en el tono rompope para iluminar la parte de abajo de mis ojos. Voy a resaltar también mi barbilla y la parte de la frente. Esto va a ayudar a que se vea más llamativo el contour. Luego vamos a difuminar esta base con la esponjita Blender. Esta es de la marca de Kala y me encanta, de verdad la humedezco y difumina fantástico. Hora de cocinarnos la carita con este polvo en tono banana de la marca de J-Cat. No vamos a poner polvo hasta abajo de las pestañas porque ahí vamos a meter este tono verdecito en toda la parte de la línea de la pestaña. Luego voy a utilizar este verde brilloso y lo voy a aplicar justamente arriba del verde mate que habíamos puesto. Tomaré esta sombra Shimmer que es como rosita con destellos dorados y la voy a aplicar en el lagrimal. Ahora sí vamos a sacudir el polvo por todo el rostro para sellar bien toda la base y matificar. Voy a ponerme mis pestañas de J-Lash en el modelo de Celeste. Antes ya esperaba que secara un poquito el pegamento y las acomodo con mis pinzas. En la descripción les dejo el link de cómo aplicarse pestañas. Ahora voy a hacerme el contour con esta paleta igual de Beauty Creations. Voy a tomar el tono más oscuro y estoy utilizando esta brocha que es especial para contour de Sephora. Ahora me voy a aplicar mi iluminador de Scandalos Glow. Este lo vamos a aplicar en el pómulo en la parte más prominente. También lo voy a aplicar arribita de la parte más alta de la ceja. Ahora me voy a poner mi blush en el tono ciruela de la marca de Bisú. Lo voy a aplicar en medio de lo que habíamos puesto del contour y el iluminador. Y por último voy a aplicarme este hermoso labial en el tono Latte de Beauty Creations. Y ahora sí hermosas bien perrys listas para triunfar. Y hasta aquí el video de hoy mis personitas. Espero que les haya gustado, que les haya servido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben que cualquier duda o cualquier aclaración pueden dejarme un comentario allá abajo y yo les voy a contestar a todas sus preguntitas. Igual en la caja de la descripción yo les voy a dejar todos los productos que utilicé. También les voy a dejar mis redes sociales como mi Facebook y mi Instagram donde subo maquillajes así. Y igual subo mini tutoriales, etcétera. Si ustedes recrean este maquillaje, por favor etiquétenme. Yo quiero verlas, etiquétenme en Instagram. Me encanta ver las recreaciones y ver todo lo que ustedes pueden hacer. Ahora sí, sin más que decir, personitas, me despido. Por favor no olviden darle like. No olviden suscribirse si es la primera vez que me vieron y les gustó mi maquillaje. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Hasta la próxima, hermosas. Chau.